Nuevo día, nuevo día de FM y le vamos a dar acá porque estamos en un partido de los bravos, en un partido de los que pues uno sabe que siempre lo más probable es que uno pierda, al menos en las primeras temporadas, una vez que te establezcas, quién sabe, quién sabe cómo les vaya, seguimos con la misma táctica, seguimos con prácticamente todo igual y hoy vamos a enfrentar al Real Madrid, pero antes de ir con eso podemos ver la tabla donde vemos que tras 15 partidos, o sea casi media temporada estamos cuartos, quién sabe por qué no me pregunten mucho por qué, además con muy buena diferencia de 22, o sea parece que somos del top 4 cuando en realidad deberíamos de estar por acá, pero bueno las sorpresas ocurren, no vamos a pelear por el título y menos al Madrid que lleva 43 puntos, pero estamos bastante bien, así que descenso no vamos a ir al descenso, no vamos a pelear al descenso, nuestro objetivo va a ser meternos a Europa creo yo después de lo último que vimos, que si mal no recuerdo fue el partido contra el Barcelona que lo perdimos, hemos avanzado algunos pocos partidos, tampoco tantos, la verdad es que pensé que más, seguramente de aquí si me salte bastante, a lo mejor vuelva ya por acá en febrero después de pasar el mercado de transferencias, es al menos lo más probable, insisto porque aparte hay un break de temporada y a lo mejor hasta me voy hasta por acá, no sé, ya veremos decía, perdimos contra el Barcelona, luego le ganamos 1 por 0 al Granada, afortunadamente ahí Jorge Negrete que sigue intratable, Jorge Negrete, la verdad es que muy buen rendimiento del colombiano, en 13 partidos lleva 6 goles y 4 asistencias, 7.42 de calificación, iba a decir que no se ve el valor, pero sí ya estoy acá abajo, ya ando por acá, por estos lugares, un valor de 37 y 45 millones, para habernos costado 2 por cláusulas de rescisión creo que está bastante bien, que he estado bojeando más jóvenes y ya voy a pagar un par de cláusulas muy bajitas, pero mejores muy jóvenes también, de 18 años, luego armé un amistoso con el Intercity porque hubo parón de selecciones y cuando volvimos enfrentamos al Tenerife, al cual es otro de los que ascendió con nosotros y nos llevamos la victoria, un 2 por 1, que también fue un buen partido, fue un partido en el que estuvimos tranquilos, un partido en el que ahora sí, por fin ya se sintió un poquito más dominador el equipo, tuvimos el doble de tiros, más del doble del expected goals, así que bien, aparte también rotamos un poquito, no tuvimos algunos jugadores que no venían jugando mucho, otro rival de los del ascenso, con los que competimos el ascenso y de hecho ellos quedaron arriba de nosotros en la tabla, fue el Málaga y fue un 0 por 0, un partido, sí los minutos finales un poco lastrados por la expulsión, pero pues fue un partido ahí, no hay mucho que mencionar, del expected goal fue de 1 y creo que sí, no hubo tantas acciones, entonces pues, bueno, algún golecillo creo anulado, si mal no recuerdo, pero el empate creo que es bastante, bastante merecido, un Málaga que por cierto, también el Málaga viene bastante bien en la liga, si mal no recuerdo, competiciones, primer equipo, por acá el Málaga viene justo sexto, entonces también está siendo una gran temporada tras conseguir el ascenso, somos los dos que estamos por ahí, el Tenerife sigue un poquito más abajo, pero creo, de hecho, que no estaba en descenso, ya que esto lo voy a ver, no, si el Tenerife sí está en descenso, a dos puntitos, bueno, en realidad cinco puntitos de la salvación, vamos ahora sí con el partido, con el Real Madrid, porque hay que encararlo, sabemos que entramos como un equipo, pues, bastante inferior, digámoslo así, bastante inferior, muchos jugadores a prueba, algunos interesantes, algunos no tanto, Ruiz, que está recibiendo algunos minutitos más, porque creo que ya es muy bueno, o ya es bueno, pero va a ser súper bueno, al menos creo yo, y vamos a salir con nuestro once de gala, vemos la moral no viene muy bien, porque algunos partidos los hemos perdido, pero vamos a salir con Badia Chile, Estevez, Michelis, Zapich, que Zapich lo está usando un poquito más de titular, porque se vino a quejar, y pues creo que es bastante buen sencillo, respecto a los demás centrales, así que va a jugar ahí, Gajic, Íñiguez, Orellana, Ortiz, Jandro, ya sabemos, Jandro aquí, Ortiz que sigue rindiendo espectacular, Pastrana como extremo en ataque, Núñez en delantero interior, y Negrete arriba, que le ganó la partida a Tahir Cani, tras una lesión, Bravo también está jugando bastante bien, de hecho está jugando mejor que Jandro incluso, así que, mira, pues ya, lo voy a poner de titular, y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo, ¿por qué no? Bueno, Gajic está más o menos al mismo nivel de Cardona, así que bueno, vamos a ir con este once, partido contra el Real Madrid, insisto, esos partidos que uno sabe que puede perder, esos partidos que uno entiende que, pues, claramente no somos muy favoritos, que digamos, que en realidad, lo más normal, sinceramente, es que nos ganen, es que ellos se lleven la victoria, e incluso una victoria relativamente fácil, pero, ya que venimos sorprendiendo, ya que contra el Barcelona pusimos a todos los suplentes y casi les sacamos un empate, pues, a ver si el Madrid también, no alcanza a ver la alienación del Madrid, pero la vemos acá, el portero es Courtois, por si lo tapo, Azpilicueta con Atemi, Litau, Álava, Casemiro, Kroos, Beltrán, no sé quién se dice Beltrán, Gajic se va a ir expulsado, perfecto, muy buena manera de iniciar el partido, con un Gajic que era el que teníamos ahí en duda de que si podía jugar otro o no, maldita sea, lo peor es que no sé a quién quitar, la verdad, no sé a cuál de los de arriba quitar, me imagino que Núñez sería el más normal, por decirlo así, Pastrana no puede jugar de nueve, pero es que Pastrana debe de jugar siempre, a mi parecer, sí, segundo delantero en apoyo, está bien, bueno, qué buena manera de iniciar un partido contra el Real Madrid, a mí me encanta siempre al minuto seis quedarme con un imbécil jugador, menos por Dios, y aparte Gajic, que Gajic es uno de los futbolistas que yo traje pensando en que ya tenía 28 años, mucha experiencia, que no se iba a aportar ese rodaje, y vean lo que me hacen, por Dios, encima gol de Rodrigo, vamos a retrasar un poco más la línea, qué bonita manera de arruinarnos un partido, qué bonita imbécil manera, lo va a dar o lo va a quitar, yo creo que lo va a dar, yo no vi fuera de juego, la verdad, gol concedido, sí, justo, gol concedido, sí, cambio táctico, no quiero ver la repetición, no quiero ver nada, lo decía contra el Barcelona, es muy probable que nos goleen, y creo que ahora con uno menos, con AT, por poquito, también hace su gol, vamos a poner, de hecho, hasta equilibrada, no me voy a quedar ahí en positiva, ahora mismo lo que buscamos es que no nos goleen, la verdad, pero si el equipo vemos que medio se acomoda, pues a lo mejor podemos buscar, ser un poquito más ofensivos, pero bueno. Beltrán, ¿quién era este Beltrán? Fran Beltrán, ex Rayo Vallecano, ex Celta de Vigo, 37 millones pagó el Real Madrid por él, me imagino que será bastante bueno, así que bueno, no, 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 no me lo esperaba, la verdad, vamos a animar al equipo, de todas maneras, ay, insisto, qué manera, qué manera. El pase para Fran Beltrán, justamente, dice, no me conoces, pues empiézame a conocer un poquito más, la dejo atrás para Gabi, Gabi, Gabi es Gabigol, me imagino, creo que sí leí Gabigol, Kroos, Jovic, Luka, el pase a Gabi, que bien, Cardona, Cardona no te hagas expulsar, por favor, Cardona, tú no, Azpilicueta, Azpilicueta sigue, Gabi, Zapich lo derriba, parece ser, yo pienso que es fuera del área, pero veremos qué dice, el árbitro que le dicen, sobre todo desde el VAR, la van a revisar, comprobando revisión de penalti, penalti señalado. Bueno. ¿Qué digo, no? No puedo decir mucho más, Gabi, viene Gabi, el remate, gol, por parte de el Real Madrid, estamos, si es Gabriel Barbosa, justamente, Gabigol, estamos perdiendo 2 por 0, en el Santiago Bernabéu, no hemos tirado prácticamente, el partido medio había empezado y ya teníamos una roja, era evidente. Mira, vamos a morirnos con la nuestra, vamos a morirnos con, como venimos jugando y si nos meten 14, que nos metan 14. Dale, juéguenle. Lo que sí es que en los cambios seguramente voy a meter a los morros, voy a meter a Germanson, voy a meter a Beritsimo y... Ay, pues nada más, porque ya hice uno. Seguramente ellos dos tengan sus minutos y adiós, ¿no? Bueno, siguen las acciones y todas son para ellos, es normal que todas sean para ellos. Cuando eres un equipo que paga 20 veces menos de lo que paga el Real Madrid, o 100 veces menos de lo que paga el Real Madrid, ni siquiera me acuerdo, si eres ese equipo, pues evidentemente creo que es ya bastante normal que te superen. Si aparte todavía les juegas con uno menos, pues creo que esa probabilidad aumenta un poquito más, aumenta de un 90 a un 98%. Fran Beltrán ingresó al área, Fran Ventala deja atrás para Rodrigo, que ya hizo un gol. Rodrigo para Kroos, Toni Kroos para Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo sigue el centro. Bueno, qué bien ahí nuestro defensa, alcanza a quitarle la posibilidad a Jovic. Vamos a decirle que no estamos contentos, pero por decir algo, o sea, realmente no tengo la menor intención de reclamarles nada a ellos. Si hay alguien a reclamar, ya sabemos a quién es, maldita sea. Mario Schiele se queda con el esférico, después de un tiro de esquina va a venir el trazo largo, buscando a Negrete, la velocidad, la explosividad de Negrete, pero Azpilicueta con toda su experiencia gana bien por arriba. El pase a Jovic que está solo, Jovic, el remate gol por parte de Jovic, yo creo que está en fuera del lugar. Este sí como que lo alcance a ver, poquito adelantado, de todas maneras el VAR lo decidirá, el VAR lo va a comprobar. Y el VAR dice gol anulado exactamente. Bueno, me permitirán tomar agua, el portero se regresa corriendo. Dale, ya acaba el árbitro, ¿para qué nos torturamos todos acá? Veritzimo, que entre ahí de 9, Aguarte puede jugar de 9. Y el otro, que se vaya a Ortiz, y que entre Germansson. Últimos 20 minutitos para él. Contra todo un Madrid, un Santiago Bernabéu, bueno, está bien. Cardona, Cardona el pase a Negrete, Negrete bien para Juanma, este para Veritzimo, Cardona, Negrete otra vez, mejor dicho, este es Negrete. A ver el colombiano, el pase a Cardona, tranquilo. Bueno, bueno, algo de calma al menos, Veritzimo. Ay, hubiera sido bonito, Negrete, pégale desde ahí con la zurda, papá. Tienes buen manejo de los dos perfiles, el centro y no llega el gol. Bueno, al menos tuvimos una, vamos a festejar que tuvimos una. Juanma está cansadísimo. Pedir más, qué sé yo. O sea, es un partido horrible. Un partido que no podríamos haber hecho peor. Pero muy condicionado, como dije. O sea, realmente no sé muy bien qué decir. Porque creo que lo que se puede decir, lo dices una vez, pero ya decirlo 7, pues ya no queda tan bien. Mira el pase para Tomás Esteves, dáselo abajo. Si no puedes tú, un golazo por parte de Tomás Esteves. Desmaquillamos un poquito el resultado. Y es su primer gol, además, con nosotros. Aquí está justamente un momento memorable. Es el primer gol. Muy bonito el gol, la verdad. 2-1. Pudo haberse un 5-0 perfectamente. No estoy contento, les vamos a decir. Un resultado excepcionante. Yo insisto, cada que pierdo pongo la neutra y adiós. Bueno, acá algunos jugadores de los que comentaba estoy ofreciendo las cláusulas. O más bien, ya puse las cláusulas. Voy a negociar con ellos. Voy a avanzar hasta el siguiente partido, que es también importante contra Valencia. Y ahora vuelvo. Bueno, finalizan las instalaciones, o más bien la mejora de las instalaciones. Una ampliación. Las instalaciones de entrenamiento del club, por lo que ya tenemos 3 estrellitas acá. Duramos 3 años enteros con 2 y media. Ahora ya tenemos buenas instalaciones de entrenamiento. Las juveniles se están mejorando. Pasarán de buenas a... no me acuerdo cuál sigue de buenas. A muy buenas probablemente. Así que bien, estoy contento. Bien, por cierto, viendo esto. Nuestra mejor promesa, o la que el juego te da como mejor promesa, es Dani Narensdorp. El jugador de Curazao. Me gusta que nuestra gran joya sea un jugador de Curazao, la verdad. Ya fue 6 veces seleccionado nacional. Está cedido, está jugando y está jugando bien en el marino. Un equipo que, a ver, tampoco le vamos a pedir mucho, pero tiene 2 estrellitas de instalaciones de entrenamiento. Es semiprofesional, eso no me gusta tanto, pero el muchacho debe de jugar. Y mientras juegue, ya estoy bien. Voy a avanzar ahora hasta el día de partido. Y esto pues ya uno de los futbolistas firmó. Así que bien, primer fichajecito que tenemos ahí para mostrar en el próximo mercado. Bueno, en realidad lo muestro ya de una vez, ¿no? De todas maneras, es Juninho, un futbolista que ya había mostrado. Que lo intenté traer en el último día de transferencias, en el deadline. Pero no nos pusimos de acuerdo con su contrato. Ahora sí nos pusimos de acuerdo. Y pues es el jugador bastante profesional. Un jugador de unos 74, 69 kilos. Derecho, es un lateralito. Un carrilero en apoyo, puede ser. Porque físicamente está bastante bien, mentalmente está bastante bien. A excepción de algunos números, como desmarques o juego en equipo. Pero el resto está muy bien. Y técnicamente le falta desarrollarse. Aunque su técnica es bastante buena. Creo que es un futbolista que por 155 mil dólares. Lo debíamos de traer. Lo traigo, seguramente lo mande cedido. Y si no lo voy a usar en ningún momento. Porque aparte es extra comunitario. Pues lo vendo. Y ya. Ahora sí, vamos con el partido. Avanzamos por fin a esta idea de partido. Hay algunas lesiones. La verdad es que el entrenamiento está siendo durito. Desde que arrancó la temporada. Pero lo están aguantando bien. Y ahorita ya se resiente un poco. Pero justo viene el break. Así que creo que quizá disminuir un poquito. De vez en cuando puede estar bien. No trabajar tanto el físico quizá. Pero insisto, estamos bien dentro de lo que cabe. Vamos a enfrentar al tercer lugar. Nosotros siendo cuartos. Aunque es verdad que nos llevan 7 puntos de ventaja. No estamos tan cerca de ellos. Pero, de dónde es. El 3 contra el 4. Getafe y Málaga acabando de la sorpresa. Atlético de Madrid defraudando mucho. Lo mismo que la Real Sociedad. Lo mismo que el Sevilla. Incluso el mismo Athletic Club de Bilbao. Ir en 15. Como que no me cuadra mucho la verdad. Vamos a darle al partido. Vamos a ver también un poquito por encima el tema de las lesiones. Comentaba. 4-4-2. No salen ellos. 4-4-2. Siempre es efectivo en el FM. Bueno, está suspendido Gajic. Por la estupidez que hizo en el anterior partido. Que ya lo vimos todos. Está lesionado Iniguez. Que se lesionó como un mesesito. Porque se lesionó justo al final del partido. Al siguiente día creo que llegó a la lesión. Tager también se lesionó 12 días, 3 semanas. Le quedan. Y Santos también 6 días, 3 semanas. Más o menos como 3 semanas. Más o menos vamos a ponerle. Que se lesionaron todos. Entonces vamos a salir con este 11. Que de todas maneras está bastante bien. La verdad es que va de Chile. Estevez, Michele, Zapich, Cardona. Prieto, Bravo, Ortiz. Bueno, hoy no va a ir Bravo. Hoy va a ir Orellana justamente. Orellana, Ortiz. Pastrana, Núñez y Negrete. Mi idea es darle minutos a Ruiz. Mi idea es darle minutos a Germanson. Y a Espina. Espina que muy probablemente salga cedido. Ya lo puse cedido. Porque no está progresando lo que yo me esperaría. No le podemos dar tanto minuto. Y quizá por eso. Así que a lo mejor lo terminamos sacando cedido. Y traemos a alguien un poquito más experimentado. Que también nos ayude mentalmente. Vamos a darle al partido. Que siempre es importante. De todas maneras enfrentar Valencia. Valencia siempre anda bien en los FM. Por algún motivo parece que Peter Lim no existiera. Y les va muy bien en los FM. Empiezan a jugar. Empiezan a fichar bien, me imagino. Y empiezan a hacer muchos puntos. A competir siempre arriba. Estaría interesante tener una partida ahí con ellos. Van a venir el tiro de esquina. Que es para ellos. El centro va a venir por parte de Gaya. El remate de Max. Sí. La puso en el post. Despejenla por favor. Gracias Badia Schiele. La primera importante en el minuto 2. Y para ellos. Desafortunadamente no arrancamos bien. Al parecer. Aunque esto no nos dice que... Que estemos siendo ampliamente superados. Ahora ya empiezan a tirar más ellos. Tiene pinta de que ellos van a agarrar el balón. Jugar un fútbol de posesión. Me pareció medio raro que me lo dijera la directiva. Cuando pues claramente no podemos jugar un fútbol de posesión en primera división. Siendo el equipo que somos. Buen despeje Negrete. Bien la baja ahí. Aunque creo que fue Paulista. En realidad Ortiz. Fíltrele. Fíltrele ya. Perfecto. Solo para Negrete. Solo Negrete. El colombiano. Gol por parte de Julio Negrete. Séptimo gol en la temporada. Asistencia de Ortiz. Que también ya lleva varios goles. Y también algunas asistencias. Empezamos un poquito flojos. Pero recompusimos. Y en la primera. Paulista ganó. Pero justo le quedó Orellana. Que le deja a Ortiz. Dice. Fíltrele usted. Porque a mí ya me tumbaron. Negrete quedó solo. Se acomodó. La pierna izquierda es con la que define. Recordemos que Negrete. Tiene bastante buen manejo de ambos perfiles. La pierna izquierda es la buena. Pero la derecha también bastante fuerte. Orellana. Que no iba a jugar. O que más bien. Si no me hubiera fijado. No hubiera jugado. Lesionado. Ahorita lo sacamos. Vamos a acercar más esto. Orellana. Prieto. El pase para Orellana. Orellana. Prieto. Pégale. Pégale. Prieto. Pégale. Prieto. Golazo por parte de José Francisco Prieto. No sé si es su primer gol en todo nuestro club. O sea. Desde que llegó. Sí. Ha marcado su primer gol con el Murcia. Ahí está nuestro querido Prieto. Nuestro querido José Francisco. Que poco a poco mejora. Poco a poco. Ahí va. Ahí va. No está todavía para ser. Creo yo. Tan parte del primer equipo. Pero. Quisimos darle la oportunidad a un par de jóvenes. Y que sobre todo estén jugando mucho con el. Con el 20. También cada que se pueda. Con el 19. Que de solo Maxi Gómez. El remate. Vadiashile. Por qué se mete Vadiashile con todo y balón. Por favor. Vadiashile. Esa técnica. Es decir. Yo quiero mucho a Vadiashile. Me parece un muy buen portero. Nos acompañó. Desde que lo fichamos. Hasta el momento. O sea. Asentimos a tercera. Él llegó. Y es nuestro portero. Ahora mismo en primera. Todavía. Pero. He de decir. Que si se nota muchísimo. El salto de segunda a primera. Vadiashile. O sea. Creo que no está siendo. Y no va a ser. Porque no creo que mejore. El portero. Que si fue en las pasadas divisiones. Porque en segunda. Todavía sigue siendo muy bueno. Y en primera. Si se le notó mucho el salto. Quizá. Si vemos una oportunidad de mercado. Con un portero. Podríamos pensar. Uy. Pensé que iban a echar a Cardona. Pensé que iban a marcar falta. Y a doble amarilla. Podríamos pensar. Y si vemos una oportunidad con algún portero. Traerlo. Bien. Vadiashile. Bien. Así respóndeme. Así justamente quiero que me respondas. Buena atajada. Por parte del congoleño. Orellana. Un poco tocado. Pero el pase para Cardona es mágico. Se nota que viene de la masía. El despeje. Le quedó a Pastrana justamente. Callano. Bueno. Qué jugaditas me están mostrando. O sea. Para esto no me muestren nada. Esta. Esta es la que me tenían que mostrar. Al parecer. Hugo Duro. Sigue Hugo Duro. El remate. Gol. Por parte de Hugo. Perdón. Pero ya tenía ratito que quería hacerlo. Hugo Duro. Un despeje. No. No quiero ver. Repeticiones. La verdad es que. Fue un gol medio feo. No. Nadie cortó. Nadie marcó. Quedamos acá súper mal parados de repente. Ni modo. Cardona. Cardona el pase para Prieto. Prieto. Se apoya bien para Zapich. Zapich con Michelis. Michelis para dónde. Michelis para el portero. No. Michelis no. Hugo Duro. Solo. 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 Va a buscar el pase acá abajo. Le sale bien en la marca. El centro. Cardona. Bien. Rechaza. Maldita sea. No. No me puede hacer eso. Michelis. Núñez. Núñez. Se arranca y sigue. Y el pase es bueno para Pastrana. En el área ya se sumaron dos. Mira. Mándala ya. Mándala ya. Mándala ya. No. No lo mandó. Maldita sea. Tolizó. Correntón. Trazo largo para Maxi. Que por arriba. Ahí está. Fuera del lugar clarísimo. ¿No? Fuera del lugar clarísimo. Bien. Va de Chile. Va atajada. Y no. Marcaron. Tiro de esquina. No marcaron fuera de lugar. Para mí me parecía clarísimo un fuera de lugar. El árbitro dice no. Así que muy bien. Muy buena atajada por parte de la República del Congo. Gaya. Gaya. Bueno. Un partido raro. Estamos siendo inferiores. Pero estamos ganando el partido a fin de cuentas. Que eso suele pasar últimamente. No quiero ver ni una pizca de relajación. Por favor. Vamos a cambiar a positiva. Para este segundo tiempo. Ay. No saqué Orellana. Orellana. Discúlpame. Va a ingresar Juanma Bravo. Va a ingresar también el otro que había dicho que quería meter. O los dos que quería meter. No me acuerdo ni siquiera quiénes son. Negrete. Orellana. Orellana el pase. Porque qué bien Orellana en los pases largos. Qué bueno. Negrete solo. Negrete. Negrete el remate. Domènech. No sé si es Jaume Domènech. Buena jugada. En los trazos largos de Orellana. Hermosos. Hermosos. En el centro. No remata nadie. Quiero cambiar de lugar a los dos centrales. Así. A ver si se acomodan. Porque no siento que ninguno de los dos esté jugando como debería. Michelis está jugando mejor. Pero ya tuvo un error que prácticamente nos costó un gol. O que más bien por poquito nos costaba un gol. Y. Pues evidentemente eso no me gusta. Espina. Quiero que juegue. Quiero que juegue Ruiz. Ya me acordé. Ah. Pues a lo mejor saco a Zapich para meter a Ruiz. Podría ser perfectamente. Aunque es un partido bravo. Ruiz se ha respondido cuando ha podido jugar. Y aparte ya tiene las tres estrellitas. Que sabemos que. Sobre todo en este FM está súper volátil. Las estrellas. Hugo Duro. Solo Hugo Duro. Hugo Duro. Bien. Va de Chile. Hugo Duro. Van muchas veces que nos ganan la espalda. Vamos a decirles también a nuestros futbolistas. Rival. Que nos marquen un poquito más a Hugo Duro. Y que a Maxi Gómez le presionen más. Y le entren duro. Porque Maxi Gómez por arriba está ganando bastante. Entonces si le presionamos. Espero por ahí lo podamos compensar un poco. A ver Núñez. Va a ingresar Iván Espina. Va a venir el centro. Que remata Soler. Va de Chile. Que paradón. Por Dios. Luego no remata. Porque no tenía ángulo. Es tiro libre. Al parecer es falta. Aún no sé qué marcó fuera de juego. Al parecer. Pero qué buena reacción por parte de nuestro portero. Algunos jugadores cansados. De todas maneras. Yo dije que iba a meter a cierto jugador. Y va a ingresar cierto jugador. Va Elias Ruiz. Me da pena el tener tan pocos cambios. Vamos a pedirles calma. Porque ya van varios jugadores amonestados. No quiero una roja. Por favor. Vamos a empezar a perder algo de tiempo. Y al 86. 87. Perdemos la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Acá. Un poquito más lento. Y relentícenme el juego. Por favor. Vamos. Uy. Balón parado justo para ellos. Maldita sea bien el centro. Penal. Creo que es penal. Ay. No pueden hacerme justo. Justo en el momento que cambio cositas para mantener el partido. No pueden hacer un penal tan infantil. Había sido hasta autogol. Creo. Ay. Dios mío. Soler. Soler contra Badia Schiele. Soler contra Badia Schiele. Gol por parte de Soler. Badia Schiele está haciendo el MVP. Justo en el partido cuando por fin lo critico en cámara. Hace un partidazo. Y bueno. De todas maneras un empate contra el Valencia es muchísimo. Vamos a animarlo. No se me vengan abajo. Por favor. Ya que guarden tiempo. Ya que no le hace. De todas maneras es un empate. Un empate contra el Valencia está bastante bien. Un empate contra el Valencia no se debe de subestimar. Este ha sido un mal día. Simplemente. No pasa nada. Estamos bien. Estamos bien. Aquí voy a declarar lo que sea. Nada más como para que no me digan nada los de la prensa. Obviamente se alejan. O más bien siguen a la misma cantidad. 7 puntos. Pero llegamos a 30. Y estamos con buen colchoncito ahí. De momento. Bueno. 1-3 días lo de Orellana. No. No pasa mucho. De momento lo voy dejando por acá. Creo que fue un buen capítulo. Me parece que estamos extremadamente bien a lo que yo pensaba. O sea. Necesitamos como 8 puntos. 9 puntos. Pónganle. Para la salvación. Al menos. Vi los anteriores descensos. Y todos estaban en 36. 37 puntos. Entonces con 38. 39. Yo creo que nos vamos a salvar. Y pues 38 puntos los tenemos a nada. O sea. Los tenemos a nada realmente. Porque ya tenemos 30 afortunadamente. No. Vamos a descender. Vamos a pelear. Seguramente Europa. Si se nos cae el equipo. Estaremos media tabla. Como mucho creo yo. Así que. Bien. Nos sirve para sentar las bases. Para esos cimientos se hagan más fuertes. Y la próxima temporada. Con un presupuesto bueno. Que seguramente tendremos. Poder fichar. Poder seguir evolucionando a nuestros jugadores. Que tarde o temprano nos darán la mayor cantidad de frutos posible. Y ahí es donde. Volveremos a crecer como equipo. Y seguiremos haciendo mejoras de todo. Cuídense mucho carnales. Aquí no para lo que gusten. Hasta luego.